La tierra que me vio nacer Yo la extraño Y la recordaré Tu nombre es como una oración Que va grabada en mi corazón La tierra que me vio nacer Yo la extraño y la recordaré Tu nombre es como una oración Que va grabada en mi corazón En esta lejanía Te añoro noche y día Renace la esperanza De un pronto retornar A ti Oh, chicha querida A ti Oh, chicha querida Oh, chicha querida Y al llegar Y al llegar a su antesala Humilde Labrador Amén 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 Amén